¿Qué tal amigos? Yo soy compa Commander Y quiero felicitar enormemente A mis amigos de empresa VIP Entertainment por su primer aniversario Dios les llene de bendiciones Y les de No uno, sino diez años, mil, veinte Lo que sean, bendiciones mi compa Te debo Mi vida, cuernito De Armani rameado Salvaste mi vida La hora de pelear Saliendo de un antro Quisieron tumbarme Mi cuernito Armani Tuve que accionar Reina creo que me vienen Siguiendo de tener un canal Les voy a atorar Reina hermosa, pásame Mi cuerno, bríncale al volante Y no mires pa' atrás Cortaba cartuchos Seguía rafagando macizo Montado en mi raptor No podía blanquear Me traiban cortito No podía rajarme Ya andaba enterrado Tenía que matar Reina hermosa No estés tan nerviosa Pisale hasta el fondo Nos van a alcanzar No más que se acomoden Mis brazos Los hago pedazos Se van a sentar Se van a sentar Ando buscando al más borracho de Boston Que venga a pistear conmigo Ando buscando al más borracho Que vea que acabando una botella Venga sentijer conmigo compadre Arriba Michoacán Sacateca Turango Sin agua Armani Reina de la chola Y despegó Si verás Fue très bien Y va a ir Que le voy a mantener La chialdita Amiga Y va a ir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.